Bueno, con respecto a mi experiencia personal y con mi hijo que tiene 7 años y lleva bastante tiempo acá en esta institución por su diagnóstico de cáncer, el aula hospitalaria es supremamente importante porque promueve el fomento de la educación para ellos. Yo en 4 meses que llevo al niño aquí escolarizado, aprendió a leer, aprendió a escribir, él tenía problemas de concentración y ahora se concentra muchísimo. Lo otro importante es que los niños con cáncer casi siempre están hospitalizados, se la pasan muchísimo tiempo en sus tratamientos, consultas médicas y no tienen el suficiente tiempo para ir a sus colegios. Entonces cuando llegan a los colegios ¿qué es lo que sucede? Están atrasados, en los colegios siempre manejan un pensum y unas guías donde por semanas ven tales temas y resulta que a veces los niños se ven quedados.